¡Oh! ¡Demonio de la tinta! ¡Oh! ¡Demonio de pinta! ¿Te ofrecemos este sacrificio? ¿Te ofrecemos este orificio? ¡Purifícalo de todas sus imperfecciones! ¡Purifícalo de todas sus intersecciones! ¡Y regrésalo a su estado original! ¡Tira a la izquierda en la interestatal! ¡Boris, cállate! ¡Boris, cállate! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Solo tíralo! ¡No, no, 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 no! ¡Boris, déjate lo tienes! ¡Ay, cierto!